Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy me tocó trabajar para Dyson, ya es el último día así que les quería mostrar el Airwrap que es el accesorio para hacer bucles el tema es que si lo aplicas con el pelo seco no dura nada igual a mí no me duran nada los bucles hay gente que le duran más, pero bueno, es un secador que también permite moldear vale 599 euros, o sea, 600 euros es bastante caro el asunto pero bueno, hay gente que la verdad que los lleva mucho yo tengo la duda si me lo compraría o no en el caso que tuviera dinero, claramente no sé, o sea, me gusta, pero siento a la vez que los rubros no me duran nada entonces no lo sé pero bueno, tampoco me duran con una buclea, digamos pero tiene accesorios copados como para cepillar, alisar y demás pero creo que como no es algo que me cambiaría el pelo al 100% entonces no sé si me gastaría esa plata quizás para alguien que tenga el pelo un poco más grueso y que por ahí le duren más los rizos quizás es una mejor opción pero bueno, ya que estaba ahí lo quería probar tiene tres intensidades tiene calor, tiene frío tiene para hacer ondas más pequeñas, más grandes y también el aire puede salir hacia los dos sentidos o sea, para hacer rizos hacia un lado y hacia el otro ven que queda lindo, pero no sé, a mí no me dura esos son los otros accesorios esos son para peinar y alisar está bueno porque con el pelo mojado te vas peinando y ya te va quitando frizz y después el otro que es para alisar también en el stand hay aspiradoras que la verdad es que están buenas y purificadores de aire que ahí les muestro después está la plancha la plancha está buena pero sale 479 euros tiene placas flexibles me gusta lo mismo no sé si gastaría el dinero después fuimos a almorzar yo me pedí esos videos después se hicieron unas fotos ahí graciosas es un compañero vamos acá en el recreo en el recreo pero ya pronto se nos acaba el recreo bueno, pero igual es el último día ¿ah? hoy es el último día bueno, es el último día pero a veces los últimos días también son los mejores días o sea, los últimos días como que son como de... como digamos, como de... angustias y cosas así bueno, con cuestiones de trabajo así pero bueno hay que sacar el valor de... pues no me puedo volver otra vez a reiniciar otra vez porque hay que resetear todo hacer plan A plan B, plan C todos los planes que se quiera hacer uno pero bueno por lo menos hacernos porque hay personas que no hacen nada ni nada por el estilo entonces ¿qué pasa? pues a mí es estancamiento por lo menos nosotros que somos bueno, tan jóvenes y yo ya soy un viejo de 40 años nada pareces mucho menos bueno, la genética también los cambios los cambios de chip las formas de pensar ayer mi mamá me preguntó ¿cuántos años tenías? me dice, parece 30 le digo, no, tiene 40 no, 40 tengo 40 y me considero un chico muy, muy, muy super activo también yo creo que eso tiene mucho que ver también aparte de que la genética también sí bueno, me puse a probar el secador el secador tiene esta herramienta que es como anti-increspamiento que real alisa mucho el pelo este sí no sé quizás si tuviera más dinero me lo compraría porque es como muy práctico o sea, secarte el pelo ya alisártelo de una es como que me parece que re útil como que para mi tipo de pelo siento que lo re usaría bueno, ya voy saliendo del corte inglés son las 9 hoy aproveché para grabar porque justo hoy es el último día que que hice la campaña esta de Dyson es como todo son estas campañas que son por unos días y y después se terminan el legal lo mío fue medio raro porque no fue una campaña en teoría fue una sustitución por baja o sea a mí me mintieron porque no fue así me dijeron que había una chica que estaba de baja si la podía cubrir bueno, obviamente yo como estoy buscando a ver no me copan estos laburos que salen por unos días pero si no tengo nada lo tengo que agarrar o sea, es la verdad es lo que les comento en otros videos que todo lo que me sale son por unos días y ya está y es como o sea, no está bueno porque no tengo continuidad laboral y eso hace que no trabaje todo el mes completo entonces que nunca tenga un sueldo completo y que un sueldo de un mes lo tengo que hacer rendir dos meses eso es lo que me está pasando hace varios meses pero bueno o sea no me queda otra que aceptarlo porque no tenía nada el corte inglés es uno de los lugares que para trabajar es como mejor por el hecho de que son bastante flexibles con el tema no sé cómo explicarlo por ejemplo podés tener el celular o sea si estás qué sé yo tenés que hablar por teléfono si querés ir al baño no tenés que avisar te querés ir a tomar un café podés o sea es como bastante flexible en ese sentido que hay lugares como por ejemplo Primor que ni siquiera te dejan tener el celular encima o sea por más que por más que no lo uses de hecho yo me lo escondía porque he escuchado casos de gente que se lo han robado y tipo todo bien pero si te roban el teléfono por ir a una campaña de dos días quién te lo devuelve y bueno Sefora también era bastante estricto por ejemplo Sefora si te dejaban tener el teléfono encima no mirarlo y para ir al baño y demás tenías que avisar no es que te podías ir a tomar un café y volver en cambio en el corte inglés es como que con esas boludeces no hay problema además otro tema de las promociones también es que como que cuando te adaptaste a trabajar te tenés que ir o sea eso me pasa como en todos los lugares hay lugares en los que por ahí voy dos o tres días y no llego a conectar con nadie de la gente pero por ejemplo acá sí vine varios días entonces es como que o sea me llevé bien con los otros promotores y de repente es como que te tenés que ir y tienes que empezar otra vez en otro lugar con gente nueva otra vez siempre estoy siendo la nueva o sea chicos ya hace un año que estoy siendo la nueva en todos lados y es como súper súper cansador porque es como todo tipo primer día llegas nadie te conoce no sabes dónde están las cosas no sabes dónde está el baño no sé o sea es como súper agotador pero bueno mientras no me salga algo fijo la verdad es que no me queda otra que seguir así o sea por días estoy buscando pero no me sale nada que sea por lo menos fijo ah y lo que les contaba me fui por las ramas y no terminé de aclarar lo de Dyson lo de Dyson ahí me dijeron que era por una sustitución por baja porque la chica fija estaba con un tema de espalda lo cual cuando llegué me enteré que era mentira o sea que no era así que en realidad la chica renunció y que estaban buscando o sea un reemplazo y o sea a mí me pusieron como interina mientras buscaron ese reemplazo o sea que es medio como a ver yo creo que ahí me dijeron que era una sustitución por baja como para que yo no me dé cuenta que en teoría estaban buscando otra persona pero la realidad es que se me iba a enterar porque se me lo comentaron todos ahí igual es como que o sea yo nunca fui opción para quedarme fija porque ya desde el día que entré o sea el día que entré de hecho algunos me dijeron algunos compañeros me dijeron pero por ahí te quedas fija porque no hay nadie y me llamó la que es la jefa y me dijo porque a mí me han dado una tablet que era como para cargar datos y demás me dijeron no 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 vas a tener la tablet porque vos vas a estar tipo poco tiempo pocos días entonces ahí como que me di cuenta que yo ni siquiera como que nunca fui opción para quedarme más tiempo pero no me gustó la forma en la que se manejaron un poco porque siento que aparte es como que me llamaban todo el tiempo tipo me hicieron para las entrevistas y todo tipo me llamaron un montón de veces y eso que tipo era para venir tipo unos días nada más y una vez que tipo empecé no me llamaron nunca más y tipo otra cosa que tampoco me cayó bien fue que el jueves hubo una formación tipo online y tipo o sea yo estaba jueves hoy sábado yo el sábado ya no venía más y el jueves me hicieron asistir a una formación de dos horas cuando tipo yo ya me voy a entender eso o sea porque no pones a la chica nueva tipo en vez de ponerme a mí pero bueno nada en fin o sea el trabajo la verdad que no estaba mal porque está vinera de ventas y de promociones pero no estaba mal pago o sea yo también por eso lo acepté aunque sea por un tiempo corto pero bueno nada seguir buscando por ahora no tengo nada y todo lo que tuve así entrevistas por teléfono y eso es muy poca plata yo necesito por lo menos que me alcance para cubrir el alquiler y los gastos o sea porque si no la verdad que no me sirve y otra cosa que me dicen mucho como que achique los gastos chicos no puedo achicar más los gastos o sea no me lo dijeron por acá por youtube pero me pasa con algunos con la gente que conozco en el trabajo que me dicen bueno pero achicar los gastos no puedo achicar más los gastos porque yo pago o sea comparto primero comparto piso también ahora estoy compartiendo con mi hermana pero la diferencia entre compartir con mi hermana y alquilar habitación no es mucha o sea de hecho ahora la diferencia con la habitación que alquilaba antes son 100 euros o sea no es que me ahorro un montón y después tengo gastos fijos tipo de supermercado de seguro privado de salud cosas así o sea no es que puedo achicarme más de hecho yo siento que me estoy achicando un montón en gastos porque es como les digo piensen que yo con un sueldo a veces tengo que vivir dos meses así que yo gasto re poco o sea a veces cada tanto me dio algún gusto que me compro algo pero tipo no salgo a comer afuera ahora salgo un poco más que vino mi hermana porque dije bueno relajo un poco porque también es como que un poco tengo que disfrutar pero tipo estoy re justa de plata no me puedo achicar más o sea de gastos porque lo que pasa es que hay muchos laburos que son a 20 horas y yo no puedo aceptar un laburo de 20 horas porque un laburo de 20 horas es un sueldo de 60 60 no 600 700 euros bruto o sea no puedo aceptar eso pero no es porque me la creo y quiero ganar más es porque no me alcanza no me alcanza para llegar a fin de mes y no tengo ahorros como para estar poniendo todos los meses plata encima y hay sueldos que son muy bajos el otro día que justo ayer le contaba a mi hermana porque me pareció re indignante me llamaron ayer yo por infoshows mandé currículum para un puesto en el aeropuerto que me dijo una chica de las que laburaba conmigo ahora me dijo ¿por qué no mandás buscan las ingles que buscan un montón de gente? bueno ok mando por infoshows me llaman me hacen una entrevista en inglés o sea todo bien pero si me hacen una entrevista en inglés yo por lo menos o sea estoy esperando un sueldo digno digno o sea porque ya me estás pidiendo una habilidad más además de vender y de tener conocimientos en perfumería maquillaje yo me te estoy cruzando la calle o sea estoy yendo para el departamento ¿saben cuánto? o sea me ofrecieron por 30 horas rotativo porque encima no es que puedo tener otro laburo 30 horas rotativo mil brutos o sea ya sé que por ahí si no sé ven este video de otro país van a decir es un montón de plata acá te puedo asegurar que no te alcanza para nada o sea me quedan 900 en mano yo sé que por ahí si lo vende Argentina dicen pero es un montón de guita sí chicos en Argentina acá es muy poca plata y aparte si gano eso pero laburando no sé de algo que no requiere ninguna habilidad o 20 horas a la semana pero 30 horas o sea de decía mi hijo puede ser de 8 a 2 o de 2 a 8 en el aeropuerto que es lejos y me estás pidiendo encima que te hable inglés bilingüe y me vas a pagar mil brutos o sea me pareció de verdad como una toma de pelo o sea por lo menos yo creo que justo ahí le decía a mi hermana yo creo que lo mínimo digno son 1300 brutos y que te quedes 1200 en mano o sea no es mucha plata pero yo creo que es el sueldo mínimo digno para vivir acá no viviendo solo compartiendo piso compartiendo piso y y teniendo un estilo de vida como ahí nomás o sea quizás un día podés ir a comer afuera te podés comprar alguna que otra cosa supermercado pagar el seguro médico celular gastos fijos que uno tiene pero yo creo que más o menos ese es un sueldo que más o menos es lo que deberías ganar mínimo o sea me pareció como de verdad tipo una cargada ese sueldo y hay muchos sueldos así yo a veces también le decía a mi hermana veo avisos que piden chicos que hablen chino bilingüe y te quieren pagar 900 euros o sea cuando me estás pidiendo una habilidad así tipo tenés que pagarlo un poco más pero ¿saben qué es lo triste? es que como siempre hay alguien que lo va a aceptar no van a subir el sueldo porque yo digo que no y va a haber otra chica que seguro va a decir que sí y digo chica y no digo chico porque esos trabajos chicos se los endocan a las mujeres porque son trabajos de mierda hay muy pocos hombres trabajando de promotores es así cuando hay laburos de mierda son para las minas laburos buenos son para los hombres ojalá algún día cambie y ojalá esté equivocada diciendo esto pero lamentablemente todavía sigue pasando laburos de mierda chicas buscamos chicas cuando el laburo es un poquito más calificado buscamos hombres no generalizo pero en general yo la verdad que laburo con un 80% de mujeres y un 20% de hombres pero bueno nada eso es lo que está sucediendo bueno estamos acá no con la mejor luz porque acá no puedo tener el laburo de luz pero bueno cambie hizo compras en Sephora así que yo no viro de compro así que yo voy a reaccionar a sus compras en Sephora está enojada porque dice que no había ningún descuento claro tipo hoy había 20% de descuento en todo y de todo lo que compré no había nada me hicieron descuento porque todos los productos estaban excluidos son una ostrucha o sea era el 20% y una lista así de productos de marcas excluidas entonces no es en todo y yo le dije a la cajera pero la cajera es una empleada que cobra bueno no importa le digo pero entonces no es en todo y me dijo ay lo siento y bueno y si que te va a decir no pero es engañoso bueno a ver compró varias cosas si compré primero cosas del pelo me compré esta hair wash eso es un shampoo si es un shampoo como para lavar el cuero cabello eso lo sacaste el que lo hicieron al baño no y donde lo viste ay revisando producto revisé revisé y lo vi a ver espera yo lo acerqué bueno hasta ahora ya hasta ahora no veo nada es un shampoo con con miel de la marca bisu pero es como para limpiar el cuero cabello pero eso y que te lo dijo acá dice dice bueno está en inglés pero dice que es para limpiar el de scalp que es el cuero cabello bueno es un shampoo de miel para el cuero cabello no es para todo el pelo yo lo usaba bueno acá bueno ahí me lo regalaron este y sale 10 euros de esto si sale 10 euros lo que está bueno de este shampoo que a mi me gusta es como que te lava muy bien el pelo o sea es como que te lo lavas y no te queda grasoso porque es para cuero cabello yo no sabía que era para cuero cabello lo que sí es verdad hace mucha espuma o sea como que sentís que te lo ponés así un montón de espuma o sea poquito porque no es para cuero cabello bueno pero lo bueno es eso como que te deja el pelo bien limpio lo que está bueno de esta marca que te decía es el aceite si lo vi está buenísimo porque te baja todo el frizz para mi es lo mejor que tiene la marca bueno compré ese para probar porque no la conocía después me compré la máscara de Olaplex yo Olaplex no probé nunca hidratante había shampoo y crema juárez pero dije bueno para probar la marca primero probar es el número 8 porque Olaplex viene por pasos creo que Mercadona tiene un genérico similar a Olaplex bueno ya compré de Olaplex no yo sé pero creo no estoy segura pero lo he visto me parece que sí bueno Moisture más esto debe haber salido como 35 no está 29 bueno 29 o 29 después me compré para el pelo también una máscara para dejarte toda la noche desde que hora de coco yo tenía una que era así de coco pero como una para el pelo es riquísima la francia esta no la probé la borra es una sola entiendo supongo que este es el producto claro este es el producto y con una borrita en la borra y dice repara la fibra del pelo y ayuda a que se desenrede si o sea pon esto el producto del pelo te pones la borra y en la mañana hay que esjuagar va a lavarlo esjuagar si es necesario pero si no solo lavarlo bueno esto lo tengo que hacer un día que a la mañana tenga tiempo claramente después me compré esto que es para hacerte las ondas sin calor para probar que es como una vincha que te la atas a la noche y al otro día supuestamente amanece con con gas en el pelo es así como está y viene con dos vomitas para el pelo para ahí dice como hay que usarlo te lo atas así no está entreviendo los puetes y al otro día supuestamente tenés bellas ondas veremos como funciona con mi pelo que es particular porque siempre lo vi como que sean chicas de pelo láser o quizás vos a vos te las vas a láser si me van a laburar después por ahí no te duran pero hacerte las vas a hacer a mí no sé cómo me quedará a ver si lo abro esos son nuevos me parece yo no sabía yo los vi un montón en como así en internet así vienen las dos vomitas que son para atar cada uno de los extremos y acá viene el acá también los puedes usar tipo con ir a pelo no ya tienen una función en esta caja ya empieza como colita de pelo después está en la bañera pues nada es para ello hay que respetar la función de las cosas bueno esto o sea no sé entiendo que esto es así y como que acabas cruzando todo el pelo y esto te la atas así con tu pelo y al otro día cuando te lo sacas como antes o te queda un matete y te tenés que ir a pelar y a mí me quedaría un matete no sé no no así se me agrada mucho el pelo así igual es muy suave yo pensé que era más mira es como suave pensé que era más algo duro también hay que dormir con la cabeza vamos a ver cómo funciona pero bueno yo como para no sé tener el por ahí si sirve tampoco sé cuánto voy a tardar habría que hacer una prueba cuánto voy a tardar en hacer en pasarme todo el pelo hoy ya lo puedo probar sí hoy lo podría probar como hacer una prueba bueno igual justo ahora tengo el pelo me noté pero por ahí mejor tipo después de bañarte y ya que está limpio bueno después ya son cosas de skinner me compré el limpiador que no tenía este de inquilis de ácido hialurónico no entiendo que es normal un limpiador porque no no tenía después me compré una crema hidratante de de ordinary que nunca la probé así que no sé me intrigaba y dije bueno la vamos a ver es la clásica es la clásica pero bueno nunca probé las cremas de ordinary siempre probé serum bueno y este a ver como es es así el cleanser y después me compré ya dos cosas que ya usé varias veces pero bueno no tenía más que es la vitamina C de ordinary que a mí me re gusta pero bueno todas las vitaminas se tienen sí pero esto a mí como que me deja la piel muy iluminada yo la uso a la noche iluminada ah iluminada no dije muy iluminada luminosa y después me compré el retinol que también lo usé y bueno ya no tenía nada de esto que también es el 2% en emulsión sí era el único retinol que tenía de orden en este secuero porque hay varios sí hay varios pero bueno este yo ya lo usé así que es como lo en realidad como que fui más por esas cosas o sea lo de pelo estuvo como todo de más yo pensé que había sido por lo de pelo no porque en realidad o sea yo me vine con muy pocas cosas de skin care porque tenía cosas grandes y para traerlas en la valija y todo dejé mucho allá y tenía un serum y un contorno de ojos ya no tenía nada entonces fui por la vitamina el retinol el retinol que eran cosas que no tenía limpiador crema tampoco tenía y bueno y después nada estos los quería probar y bueno ya que estaba hice la compra de ese foro bueno bien pasa que claro todos estos productos nunca tienen descuento no esto no pero yo me imaginé que no sé o la flex no están siempre incluidos iba a tener esto podría tener que les cuesta pero bueno son marcas que siempre están si fuera nunca de entrar en descuento de ordinary tampoco esta tampoco esta yo trabajaba para esto bueno nada entra en descuento que es la de la influencer esa de miraleche algo así se llama es una influencer la que creo la marca es re famosa en tiktok la marca y lo más famoso es el aceitito como para quitar bien porque yo ni la conozco nada y me llamó la atención si yo me compraría el shampoo grande lo que pasa que está carito está 35 ah bueno yo como que dije en miniatura como para la crema también está buena para ver que onda y tienen un serum para el cabello que es como que te lo ponés en el cuero cabelludo te lo dejás tipo toda la noche ah ese lo vi y te hidrata el cuero cabelludo si ese también lo vi si no tiene varias cosas pero bueno después hay que habrá que es más las cosas de pelo que no conozco ninguna hay que ir probando y viendo si le sirven para la máscara también bueno pero esto no se puede salir 5 ese fue el haul de Camus bueno espero que les haya gustado el video denle like si les gustó comenten les dejo por acá mi instagram que es arroba rocidoseco les dejo mi otro instagram que es arroba maya clan rocío si no están suscritos no te invitan suscribirse al canal abajo hay un botón que dice suscribirme si se suscriben es gratis y se van a entrar todos los videos que subo espero que les haya gustado el video espero que les hayan divertido y nos vemos en el próximo video chau chau